Fabián, sonido de Santa Rita, un saludo para Jesús, el peteso, el mome, para Sandy de Ciudad Lago, el club del montón, le mandamos un saludo, para el primo Irvi, un saludo para el Memín, que tanto estaba esperando este baile y lo tenemos arrinconadito ahí, parece que hasta lo están regañando, ¿verdad? El Maca, un baile nuevo para el Maca, con el sonido sonorámico que lo trajo su novia, Yuri, un señor que se dedica nada más a las bandas, pura banda, pura banda, pura banda, esta noche se encuentra medio raro, pensaba encontrar un chingo de sombrerudos, y encontró puro cabrón con puro puro en la boca, nada menos, un saludo para el Maca, que también quiere su puro, pero bueno, no te vayas a equivocar, güey, un saludo para los condos y el niñote, esta noche Raúl López de corazón, está con nosotros nada menos, la guapísima Daniela, la reina de reinas que ya llegó, le mandamos cordialmente un saludo, hola guapura, me llamo Raúl López, tengo 45 hijos, no trabajo, me dedico a almazanear, un saludo para Jerifillo, y vámonos a bailar una cumbia muy al estilo de lo que marca sonido sonorádico, y esta noche te lo voy a dejar así, completito, completito, para que usted baile, toque mágico sonorádico. ¡Venga! 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 ¡Venga, chaparrita de oro! ¡Venga el Chaparrita de oro! ¡Venga los Falcons! Ya van llegando los gaiteros Y el sonar de la maraca Y el reto que de los fueron La pijama va a empezar Ay, ya están listas las espermas El ron blanco y los parrano Vayanse quitando el saco Vamos todos a cumbia La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin arma Ay, échale Vayan, vayan, vayan ¿Qué te pasó, ojos? Si llegaste bien Ya van llegando los gaiteros Y el sonar de la maraca Y el reto que de los fueron La pijama va a empezar Ay, ya están listas las espermas El ron blanco y los parrano Vayanse quitando el saco Vamos todos a cumbia Vamos a bailar esta noche Dice ¡Josepas! 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 Van llegando los gaiteros Y el sonar de la maraca Y el retique de los buenos ¡Echale mochas de rojo! ¡Ay! 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 Hay más pollos con el team ¡Unosniejuez a la voz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguida los gaiteros! ¡Irvin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguida la cumbia! ¡Sigue! Ya Van llegando los gaiteros ¡Sigue! Y el sonar de la maraca Y el retique de los buenos Bueno, al menos escribes bonito Ay, hasta ni te la se enferma El ron blanco y los abajo Váyense quitando el saco Vamos todos a cumbiar Eso nada más ¡Ahora la cumbia! ¡Dame mi ron blanco! Ya van llegando los gaiteros ¡Sigue! Y el tonal de la maraca y el repique de No Juego La cumbia va a empezar Ay, ya hasta ni te la se enferma ¡Otra cachito Raúl! ¡Otra cumbia! Ya van llegando los gaiteros Y el tonal de la maraca y el repique de No Juego La cumbia va a empezar ¡Vamos! Ay, ya hasta ni te la se enferma El ron blanco y los abajo Váyense quitando el saco Vamos todos a cumbiar Eso nada más Ay, pinche Alejandro No más Tan fácil me decís El tonal de la maraca y el repique de No Juego La cumbia va a empezar Ay, ya hasta ni te la se enferma El ron blanco y los abajo Váyense quitando el saco Vamos todos a cumbiar Vamos a gozar la cumbiamba Vamos a gozar la cumbiamba Vamos pa' la orilla del mar Vamos Que entre besos y arena Vamos Tú mi amor gozarás Vamos A gozar en la cumbiamba Vamos Pa' la orilla del mar Vamos Que entre besos y arena Vamos Tú mi amor gozarás ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue! Vamos A gozar en la cumbiamba Vamos Pa' la orilla del mar Vamos ¡Sigue! Que entre besos y arena Vamos Tú mi amor gozarás ¡Sigue! ¡Vamos! A gozar en la cumbiamba Vamos Pa' la orilla del mar Vamos Que entre besos y arena Omar Diego Mizar Tú mi amor ¡Jorge Pacho! ¡Mato de la Asunción de Zapanapa! ¡Cabierro Maravillero! ¡Se va! Ya van llegando a los gaiteros Y al sonar de la maraca Y al sonar de la maraca Y al cepillo de los muertos La cumbiamba va a empezar ¡Sí! ¡Vamos! A gozar en la cumbiamba ¡Vamos! A la orilla del mar ¡Vamos! Que entre besos y arena ¡Vamos! Que tú mi amor gozarás ¡Vamos! A gozar en la cumbiamba ¡Vamos! A la orilla del mar ¡Vamos! Que entre besos y arena ¡Vamos! Tú mi amor gozarás La música de los barrios En México te saludan